muchas gracias bueno ya saben ustedes que a mí el mundo animal me gusta muchísimo algún que otro miembro tengo en la familia también pero en este caso bueno tengo dos dos perritos no piensen ustedes mal no estoy hablando de ningún familiar que también que también es un poco animal y hay un momento en la vida de nuestros animales que bueno hay un momento no hay muchos momentos que nos debemos de preocupar de muchas cositas para ello los tenemos que tener bien atendidos en nuestros día a día alfonso de tropical manises viene de nuevo a estar con nosotros siempre que puede en la radio siempre que puede la televisión a darnos buenos consejos como le he dicho y seguro que les interesa de lo que nos va a hablar esta tarde un aplauso para alfonso y bienvenido alfonso tienes como don johnson hoy un poco así no estás de negro todo absolutamente como hoy la semana santa bien muy bien está muy tranquila hemos tenido mucha gente de fuera pero muy bien y esto de los aplausos lo hacemos flojito porque tenemos hoy un protagonista en esta tarde una una protagonista muy bien que raza es es una es no ser miniatura que bonita ese tiene muy poquito tiempo pero sí sí es un cachorrito de dos meses como siempre dos meses y algo y bueno pues es una derivación del schnauzer gigante o de schnauzer mediano es una raza alemana que donde luego fue desarrollada principalmente fue en eeuu y en inglaterra pero tiene un origen alemán también como siempre bueno muchas ocasiones digo un perrito de compañía no de piso de casa es un animal seleccionado exclusivamente para animal de compañía a través de como decimos sus primos genéticos que son los medianos y los gigantes son idénticos pero en miniatura seleccionados en miniatura porque digo esto lo de la compañía porque ahora en estos días hemos tenido de lluvias de tormentas y demás yo tengo una pequeñita y el grande no pues el grande que se llama más el hay que sacarlo sí o sí la pequeñita tenemos la suerte de tener una terraza porque tú sabes que este forma de pasta no quiero hablar de esta vida mía y el grande vesgarlo pero veo que hay mucha gente que no es consciente que los animalitos tienen que salir y también que no son conscientes del animal que nos llevamos a casa o que tenemos con nosotros según las condiciones de cada persona porque yo tengo poca movilidad no puedo salir los días de lluvia cuidado con esto también y damos un buen consejo de que cuando vayan ustedes a adquirir un animal lo hagan con todo el conocimiento y todos del espacio y del tiempo que disponemos para que sus necesidades puedan ser cubiertas en cuanto a que si es un animal grande evidentemente no es lo más recomendable que esté en un piso pequeño entonces un chalet por lo menos para que puedan salir que es uno de los riesgos que vamos a hablar hoy el tema de estar en un chalet por ejemplo en primavera en verano pues es un riesgo importante hoy vamos a hablar de la leishmaniosis de ese problema que desgraciadamente bueno no sé si está controlado esto no no es una enfermedad terrible se detectó a principios del siglo 20 es cuando se empezó a ver que existía este posible problema y lamentablemente está extendido en todos los continentes menos en la antártida por el tema del frío porque no se adapta a este tipo de mosquito y en tampoco en australia pero el resto de continentes sobre todo los que son de américa del sur asia áfrica e incluso extendido a humanos que es el principal problema como estábamos comentando las razas de perros son genéticamente modificadas es decir todas provienen del lobo y hay 400 500 razas seleccionadas históricamente que ocurre que eso hace que sean un poco más débiles en cuanto a su inmunología que el resto de especies que llevan ya pues cientos o incluso miles de años en el planeta controlado al final no está pero sí que podemos decir en los tiempos que estamos que un poquito más sí que la mortalidad afortunadamente es menos bueno estamos hablando de un parásito que lo desarrolla un mosquito o un flebotomo no es estrictamente un mosquito es un es un mosquito mucho más pequeño que se llama flebotomo en el flebotomo es donde se desarrolla ese parásito y ese parásito puede ser transmitido al ser humano por desgracia y el principal el reservorio a nivel mundial son los perros por esas carencias inmunológicas que tienen entonces me ha encantado porque perdona alfonso lo has puesto en plan dibujos animados sí y la gente está viendo aquí como cuando veían heidi en la tele ha dicho oh mira qué bonito sí es una explicación de cómo lo que pasa si lo quieren hacer bonito los los laboratorios pero en realidad es una enfermedad terrible porque es la comparativa en humanos al sida porque lo que hace este poquito este mosquito es que pica un perro que ya está infectado la época de riesgo por el tema de la temperatura media que son 15 grados es mitad de primavera hasta octubre entonces ese mosquito es cuando eclosionan sus huevos cuando pica a perros infectados y cuando desarrollan el mosquito del parásito y luego vuelve a infectar a cualquier otro ser vivo sea un perro un humano o conejos ratas etc desgraciadamente como dices tú es terrible y le hemos puesto toda la seriedad del mundo porque hay mucha gente que nos estará viendo que dirán a mí me pasó tengo un animalito que le sucedió hoy en día vamos a dar ese consejo para que no pase alfonso o por lo menos para prevenirlo de la mejor manera posible y más eficaz hay dos aspectos muy importantes en esta enfermedad que son la prevención y el tratamiento en cuanto a la prevención que es lo básico hoy en día afortunadamente ya hay unos buenos collares que duran muchos meses con un porcentaje de eficacia enorme para que no llegue el mosquito a picarle fíjate que lo del collar hay mucha gente y desde aquí lo desmentimos que escuchado yo cuando existen esas reuniones de dueños de perros que sales a dar una vuelta dice no lo de los collares ya no es efectivo eso era antes pues no lo estamos desmintiendo dicen su parte de verdad son eran efectivos o se usaban antes para pulgas y garrapatas pero como ya hemos comentado otras veces ya no sirven para eso porque para eso extraña las pastillas que son más efectivas también se siguen comercializando para pulgas y garrapatas para ayudar de alguna manera pero principalmente son para el mosquito para prevenir de que el mosquito no se suba hay tener en cuenta que se lo dejáramos en el campo en una noche te pueden picar cien veces a un perro si no tuviera ningún tipo de protección para hacernos una idea te quieres ir a dar un paseo estamos aconsejando que no pisemos mucho el campo en la medida y la mínima medida de lo posible sí porque ellos viven en zonas oscuras zonas bajas donde hay pues restos orgánicos pues ayer donde ellos nidifican donde viven todo el año entonces hay que intentar evitarlo de todas maneras lo que hoy en día se recomienda para los perros afortunadamente también influye para el control para que no nos afecte a los humanos es porque desde hace siete años salieron las vacunas las primeras vacunas por fortuna porque realmente la mortalidad a un animal infectado era muy grande hoy en día las vacunas lo que pretenden es fortalecer el sistema inmunológico es una enfermedad que no tiene cura lo único que se trata es de evitar que ese animal esos efectos que tienen a nivel de enfermedades graves en un momento dado no lo convierten en enfermedad mortal collar vacuna hablemos también de las pipetas las famosas pipetas que hay mucha gente dice donde la pongo en el cuello detrás de las orejas no sé cómo lo hago y que efectividad tiene una buena pipeta la pipeta hace la misma efecto que el collar hoy en día entonces que recomiendas tú más el collar o la pibeta el collar porque hay diversas marcas que duran mucho tiempo y no tienes que estar todos los meses pendientes cada trimestre de ponerle una pipeta entonces el collar y la vacuna las vacunas hoy en día hay tres tipos la primera que sacó hace siete años birbac que fue afortunadamente había un bálsamo muy importante el letifén letifén es otra vacuna que nació con voluntad de solventar este problema a nivel humano que insisto que hay dos millones de afectados a nivel humano incluso con muertes por esta terrible enfermedad que incluso muchos porcentajes afecta a gente con sida porque precisamente tienen el sistema inmunológico muy bajo es cuando desarrollan la enfermedad y pueden llegar a tener un trágico desenlace como en muchos casos en los perros y luego hay incluso jarabes que se administran en la primera época de la primavera y al final de octubre que también lo que hacen es fortalecer el sistema inmunológico para evitar que el animal desarrolle los terribles efectos de esa enfermedad bueno lo expliquemos que es un mosquito especial es un mosquito normal que lo transmite pero es un parásito que va dentro del mosquito lógicamente pero es el típico mosquito que nos entra por la ventana más pequeñito hay que diferenciarlo si no es el es un flebotomo lo que pasa que popularmente se ha conocido como la enfermedad del mosquito de la leishmania de la maniose pero no es un mosquito es un flebotomo es mucho más pequeño con las inyecciones volviendo a lo de antes tenemos un porcentaje muy alto de que tenemos que no suceda y estar al menos con un poco de la tranquilidad cada animal es un mundo puede haber muchos animales que lo que tengan la enfermedad y que no la estén desarrollando que la ha desarrollado al cabo de muchos meses incluso de muchos años entonces con las vacunas lo que hacemos es fortalecer los sistemas inmunológicos de los perros que son los reservorios principales de esta enfermedad a nivel mundial por el tema de su debilidad inmunológica la foto enséñanos a poner una pipeta imaginemos que tenemos una pipeta ahora mismo y la gente dice no es que yo se la pongo por toda la columna que se la pongo en el cuello depende de la marca hay unas que recomiendan ponerlas en la cruceta del animal y otras en la parte del rabo entonces depende de la de la marca depende de la del uso se pone en un sitio se pone en otro unas duran más otras duran menos se me sincero tú que llevas tantos años igual que cuando hablamos de alguna enfermedad de tipo humano no han sacado nada porque no ha interesado por el tema del negocio hablando claramente o porque de verdad no han encontrado de verdad no han encontrado insisto por ejemplo la segunda vacuna que salió que fue el etifén de los laboratorios leti se buscó el objetivo de sacar una vacuna para humanos y no se consiguió lo único que se ha conseguido de aumentos para perros y con ese objetivo fortalecer los sistemas inmunológicos que es muy importante para el ser humano porque si tú controlas la población canina a nivel mundial que está infectada también evitas que eso incida más en el tema humano yo ahora cuando salga el público le voy a poner una pipeta cada uno sabes porque te imaginas algún día pueda sacar pipetas para los humanos también para el tema de los mosquitos porque a mí me fríen los mosquitos en verano en casa y eso que llevo mosquiteras lo del enchufe llevo todo 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 rocio ya se venden pulseras en las farmacias sinceramente no valen para nada me voy a poner un collar de estos también yo de imaginas que fuéramos todos por cuidar por la calle y nos saludáramos poniéndonos el trasero nunca se sabe bueno como bien estaba leyendo aquí justamente que sepan ustedes que tropical manises ha sido reconocido como comercio excelente que lo hemos dicho en alguna ocasión y los únicos en la comunidad valenciana de su sector con la calificación de plata esto no lo hemos saltado en alguna ocasión pero la calificación de plata que es bueno había en bronce plata y oro realmente en nuestro sector somos los únicos que conseguimos primero el bronce inicialmente fuimos dos primeros del sector del animal de compañía y luego a nivel de comunidad valenciana de los únicos que ha conseguido la categoría plata luego en oro es que en cualquier actividad y muy poquitos realmente tienes que cumplir al 100% todas las exigencias de calidad que conlleva tener un comercio virtual público etcétera y en nuestra actividad que es todavía más compleja más complicada pues ser los únicos de la comunidad valenciana plata pues realmente estamos muy orgullosos de cuando esto ocurrió son más de 25 años ya 26 ya prácticamente no dejas como siempre está muy asustadas y está alimentada de si está gordita como estas es una diga de usted que no tiene la carita le ha gustado usted mira qué carita tiene muy muy familiar muy recomendable para todo tipo de edades en casa sea gente mayor sean niños es un perro muy equilibrado y que le encanta estar con los ambos y es una raza muy inteligente ahora está un poco digamos feucho así un poco de aspecto pero cuando van creciendo van desarrollando el pelo y se les hace unos cortes muy definidos que realmente son de los más llamativos y espectaculares los sesnos de miniatura yo como le estoy tocando las tetillas y está claro y qué te cilla ahí qué te parece ahí me encantan la verdad yo considero que esta sección lo primero la considero básica y necesaria no para aprender y luego también para concienciar a muchísima gente que un animalito en casa de la condición índole que sea ya sea un pájaro sea una serpiente ya sea un perro un gato etcétera que los cuidemos a más no poder y que les demos todo el cariño porque anoche lo comentaba yo con mi mujer en casa creo que nadie me mira como miran mis perros la mirada que tiene un perro bueno también tengo una vecina que ojo cuidado con esto pero es una broma nadie me mira como me miran mis perritos yo les adoro entonces te miran con una pasión con un amor que es entregador 100% siempre la verdad ellos son incondicionales gracias alfonso por venir un rato a estar con nosotros un aplauso flojito por favor no se vayan a hacer daño ustedes tampoco te la devuelvo con todo el cariño del mundo y hasta pronto y qué bueno que encuentre un hogar fantástico que la gente se pase por tromix tropical manises que tenéis tantísimas posibilidades de veterinarios 365 días sois expertos en ya sabemos que en todo ayer se llevó un perrito nuestro tito rabat un campeón del mundo de motos ayer vino a la tienda se llevó un de un tito yo me voy a otro un jack que señor mira tengo a tito allí es decir tipo que le he preguntado antes tito tienes animales me ha dicho que si no que tienes un perrito y yo considero siempre que las personas que aman a los animales son mejores personas pero insisto eso es la mirada si ustedes tienen alguno pero les miran como vamos el alma te comen en el alma te lo dan todo gracias alfonso de verdad hasta la próxima